Hoy de Voltaire daremos lectura al cuento Blanco y Negro. Los clásicos son siempre libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Tal es el caso de Blanco y Negro, un cuento imprescindible que todos deberían leer, en este caso oír. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento, como la primera. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Y ahora, damos comienzo al cuento esperando que sea de tu agrado. El Blanco y el Negro, un cuento de Voltaire. En la provincia de Kandahar, todo el mundo conoce la aventura del joven Rustán. Era hijo único de un mirza, que es como si dijéramos un marqués entre nosotros o un varón entre los alemanes. Su padre, el mirza, tenía una buena hacienda. Debían pasar al joven Rustán con una señorita o mircesa de su misma condición. Ambas familias lo deseaban apasionadamente. Rustán debía ser el consuelo de sus padres, hacer feliz a su mujer y serlo con ella. Pero, por desgracia, había visto a la princesa de Cachemira en la feria de Kabul, que es la feria más importante del mundo e incomparablemente más concurrida de las de Basora y Astracán. Precisamente por eso había acudido a la feria el viejo príncipe de Cachemira, acompañado por su hija. El príncipe había perdido las dos piezas más raras de su tesoro. Una era un diamante del grosor del pulgar, en el que figuraba el retrato de su hija grabado con un arte que los indios dominaban entonces y que luego se ha perdido. La otra era un venablo que iba por sí mismo donde uno quería, lo cual no es muy extraordinario entre nosotros, pero sí lo era en Cachemira. Un faquir de su alteza le había robado ambas joyas. Se las llevó a la princesa. Guardad con mucho cuidado estas dos piezas, le dijo. De ellas depende vuestro destino. Luego se marchó y no volvió a vérsele nunca. Desesperado, el duque de Cachemira decidió ir a ver si, en la feria de Kabul entre todos los mercaderes que a ella acuden desde los cuatro confines del mundo, no habría uno que tuviera su diamante y su arma. En todos los viajes se acompañaba de su hija. Esta llevó el diamante bien guardado en su cinturón, pero como no podía ocultar el venablo con la misma facilidad, lo había dejado bajo llave en Cachemira, en su gran arcón de China. Rustán y ella vieron en Kabul. Se amaron con toda buena fe desde su edad y toda ternura de su país. En prenda de su amor, la princesa le dio el diamante y el rustán le prometió el despedirse e ir a verla en secreto a Cachemira. El joven Mirza tenía dos favoritos que le servían de secretarios, de escuderos, de mayodormos y de ayudas de cámara. Uno se llamaba Topacio y era hermoso, de buena complexión blanco, como una circasiana, dulce y servicial, como un armenio, purdente, como un huebro. Ébano. Era en nombre del otro un negro muy guapo, más activo y más trabajador que Topacio, y a quien nada le parecía difícil. Rustán les comunicó el proyecto de su viaje. Topacio trató de disuadirle con el fervor circunspecto de un servidor que no quería desagradarle. Le hizo ver todo lo que arriesgaba. ¿Cómo dejar a dos familias sumidas en la desesperación? ¿Cómo clavar un puñal en el corazón de sus padres? Sus palabras hicieron vacilar a Rustán, pero Ébano le animó e hizo desaparecer todos sus escrúpulos. No tenía el joven dinero para viaje tan largo. El prudente Topacio no habría buscado quien se lo prestara, pero Ébano lo consiguió. Sin que nadie se diera cuenta, cogió el diamante de su amo, mandó a hacer otro falso completamente igual que devolvió a su sitio, y dio el verdadero emprenda a un armenio por varios miles de rupias. Cuando el marqués tuvo las rupias, todo quedó dispuesto para la partida. Cargaron un elefante con el equipaje y montaron a caballo. Topacio le dio a su amo. Me he tomado la libertad de reprocharos vuestra empresa, pero una vez hechos los reproches, debo obedecer. Estoy con vos, os amo, os seguiré hasta el fin del mundo. Mas consultemos de camino el oráculo que está en los parrasangas. De aquí a Rustán le pareció bien. El oráculo respondió, Si vas a oriente estarás a occidente. Rustán no comprendió nada de la respuesta. Topacio sostuvo que no encerraba nada bueno. Ébano, siempre complaciente, le convenció de que era muy favorable. Había además otro oráculo en Kabul, y a él se dirigieron. El oráculo de Kabul respondió con estas palabras, Si posees, no poseerás. Si resultas vencedor, no vencerás. Si eres Rustán, no lo serás. Este oráculo les pareció más ininteligible todavía que el otro. Tened cuidado, decía Topacio. No temáis nada, decía Ébano, y, como es fácil suponer, era a este criado a quien siempre hacía caso su amo, porque alentaba su pasión y su esperanza. Al salir de Kabul, caminaron por una gran selva, se sentaron en la hierba para comer y dejaron pastar a los caballos. Estaban preparándose para descargarle al egrefante que llevaba la comida y el servicio, cuando se dieron cuenta de que Topacio y Ébano ya no estaban en la pequeña caravana. Los llamaron. El eco de la selva devolvió los nombres de Ébano y de Topacio. Los buscan los criados por todas partes y llenan la selva con sus gritos. Vuelven sin haber visto nada, sin que nada les haya respondido. Solo hemos encontrado un buitre que luchaba con un águila y que le arrancaba todas sus plumas. Le dijeron a Rustán. El relato de este combate despertó a la curiosidad de Rustán. Fue a fiesta al lugar. No vio ni buitre ni águila, pero sí a su elefante todavía cargado con su equipaje y atacado por un gran rinoceronte. El uno golpeaba con su cuerno, el otro con su trompa. Al ver a Rustán, el rinoceronte abandonó la pelea. Consiguieron llevarse al elefante, pero no encontraron los caballos. Cuando se viaja en las selvas ocurren cosas extrañas, exclamaba Rustán. Los criados estaban consternados y el amo desesperado por haber perdido al mismo tiempo sus caballos a su querido negro y el prudente Topacio, por quien siempre había sentido amistad, aunque nunca fuera de su misma opinión. Se consolaba con la esperanza de estar pronto a los pies de la bella princesa de Cachemira cuando topó con un gran burro rayado al que apaleaba un vigoroso y terrible patán. Nada hay tan hermoso ni tan raro ni tan veloz en la carrera como los burros de esta especie. Aquel respondía a los redoblados palos del villano con coces que habrían podido arrancar un roble de raíz. Como es lógico, el joven Mirza se puso de parte del burro que era una criatura encantadora. El patán echó a correr diciendo al burro, ¡ya me las pagarás! El burro dio las gracias en su lenguaje a su libertador, se acercó a él, se dejó acariciar y devolvió las caricias. Acabada la comida, Rustán monta encima y toma el camino de Cachemira con sus sirvientes, que le seguían a unos pies y otros montados en el elefante. Nada más montarse en el burro, el animal da la vuelta hacia Kabul en vez de seguir la ruta de Cachemira. Por más que su amo volviera a grupas, diese tirones, apretase las rodillas, le clavase las espuelas, soltase o tirase de la brida o azotase a derecha e izquierda, el obstinado animal seguía corriendo hacia Kabul. Rustán sudaba, se extenuaba y se desesperaba cuando topó con un mercader de camellos que le dijo, Amo, mal burro es ese que os lleva donde no queréis ir. Si quisierais cedérmelos, daría los cuatro camellos que más os gusten. Rustán agradeció a la providencia que le hubiese proporcionado tan buen negocio. Topació se equivocaba cuando me decía que mi viaje sería desgraciado, pensó. Monta sobre el camello más robusto y los ostros tres le siguen, alcanza su caravana y se ve en el camino de su dicha. No habían dado cuatro parasangas cuando se ve detenido por un profundo torrente, ancho e impetuoso, que arrastraba rocas blanqueadas de espuma. Sus dos orillas eran precipicios horrendos que cegaban la vista y helaban el ánimo. No había medio de pasar, ni medio de ir a derecha o a izquierda. Empezó a temer, dijo Rustán, que Topacio acertaba al censurar mi viaje y que yo estaba muy equivocado al emprenderlo. Si aún estuviera conmigo, podría darme algún buen consejo. Si tuviera a Ébano, él me consolaría y encontraría alguna salida, pero no tengo a ninguno de los dos. La consternación de sus servidores duplicaba su apuro. La noche era oscura y la pasaron lamentándose. Al fin, la fatiga y el abatimiento adormecieron al enamorado viajero. Se despierta el alba y se ve un hermoso puente de mármol levantado sobre el torrente de una orilla a otra. ¡Qué exclamaciones y qué gritos de asombro y alegría! ¡Es posible! ¡Es un sueño! ¡Qué prodigio! ¡Qué maravilla! ¿Nos atreveremos a pasar? Los criados se arrodillaban, se levantaban, iban hasta el puente, besaban la tierra, miraban al cielo, extendían las manos, posaban el pie temblando, iban, volvían, estaban exasciados. Y Rustán decía El cielo está conmigo. Topacio no sabía lo que decía. Los oráculos eran favorables a mi empresa. Eva no tenía razón, pero... ¿Por qué no está aquí? Nada más pasar el grupo al otro lado del torrente, el puente se derrumbó en el agua con un estrépito espantoso. Mejor, mucho mejor, exclamó Rustán. Loado sea Dios y bendito el cielo que no quiere que vuelva a mi país, donde no habría sido más que un simple gentil hombre. Quiere que me case con la que amo. Seré príncipe de Cachemira y así, poseyendo a mi amada, no poseeré mi pequeño marquesado de Kandahar. Seré Rustán y no lo seré, porque me convertiré en un gran príncipe. Así queda explicado en mi favor y con toda claridad. Gran parte del oráculo. El resto se explicará del mismo modo. ¡Qué feliz me siento! Pero... ¿Por qué no está Ébano a mi lado? Lo echo de menos mil veces más que a Topacio. Todavía caminó algunas parazangas llenos de mayor alegría, pero hacia el final de la jornada una hilera de montañas más abruptas que una contraescarpa y más altas de lo que hubiera sido la torre de Babel en caso de haberse concluido, frenó en seco a la caravana sobrecogida de temor. Todos exclamaron. Dios quiere que permanezcamos aquí. Ha destruido el puente para quitarnos toda esperanza de regreso y ha levantado la montaña únicamente para impedirnos por todos los medios seguir adelante. ¡Oh Rustán! ¡Oh desventurado marqués! Nunca más veremos Cachemira. Nunca más volveremos a la tierra de Kandahar. En el alma del Rustán el dolor más agudo y el abatimiento más abrumador sucedían a la inmoderada alegría que había sentido y a las esperanzas con que había embriagado. Bien lejos estaba ahora de interpretar las profecías en su favor. ¡Oh cielo! ¡Oh Dios paternal! ¿Por qué habré perdido a mi amigo Topacio? Cuando pronunciaba estas palabras, lanzando profundos suspiros y derramando lágrimas en medio de sus sirvientes desesperados, he aquí que la base de la montaña se abre y a los ojos deslumbrados de todos aparece una larga galería abovedada iluminada por cien mil antorchas. Rostán lanzó una exclamación. Sus criados se hincaron de rodillas en el suelo y cayeron pasmados de asombro gritando ¡Milagro! Y diciendo ¡Rostán es el favorito de Vishnu! ¡El bienamado del Barama! ¡Él será el amo del mundo! Eso creía también Rostán, que estaba fuera de sí muy seguro de sí mismo. ¡Ah! ¡Ébano! ¡Mi querido Ébano! ¿Dónde estás? ¡Oh! Si fueras testigo de todas estas maravillas, ¡cómo te he perdido! ¿Y cuándo volveré a ver a vuestros encantos, bella princesa de Cachemida? Junto con sus criados, su elefante y sus camellos, Rostán avanza bajo la bóveda de la montaña, a cuyo término entra en una pradera esmaltada de flores y bordeada de arroyuelos, y al final de la pradera hay alamedas de árboles hasta perderse de vista, y al final de estas alamedas un río, en cuyas orillas había mil quintas de placer con jardines deliciosos. Por todas partes oye conciertos de voces e instrumentos y ve bailes. Se apresura entonces a pasar uno de los puentes del río y pregunta al primero que encuentra ¿Este país tan hermoso cuál es? El hombre al que se dirigía le respondió, estáis en la provincia de Cachemida y veis a sus habitantes llenos de alegría y disfrutando de placeres porque celebramos los desposorios de nuestra bella princesa que va a casarse con el señor Barbadú, a quien su padre le ha prometido, que Dios haga perpetua su felicidad. Al oír estas palabras Rustán cayó desvanecido y el señor Cachemirano creyó que sufría una epilepsia. Hizo que lo llevaran a su casa donde el joven permaneció sin conocimiento largo rato. Fueron en busca de dos médicos más expertos del cantón que tomaron el pulso al enfermo. Estrés tras reponerse algo sollozaba, abría desmesuradamente los ojos y exclamaba de vez en cuando, topacio, topacio, qué razón tenías. Uno de los médicos le dijo al señor Cachemirano, por su acento veo que es un joven de Kandahar, a quien no sienta bien el aire del país, tenemos que devolverlo a su tierra. Veo en sus ojos que, se ha vuelto loco, confiádmelo y yo lo llevaré a su patria y lo curaré. El otro médico aseguró que sólo estaba enfermo de pena, que había que llevarlo a los desposorios de la princesa y hacerle bailar. Mientras los médicos intercambiaban opiniones, el enfermo recuperó sus fuerzas. Los dos médicos fueron despedidos y Rustán se quedó a solas con su huésped. —Señor —le dijo—, os pido perdón por haberme desmayado en vuestra presencia, sé que es una falta de cortesía. Os suplico que tengáis a bien aceptar mi elefante en reconocimiento de las bondades con que me habéis honrado. Luego le contó todas sus aventuras guardándose mucho de hablarle del objeto de su viaje. Pero en nombre de Vishnu y de Brahma le dijo, contadme quién es ese afortunado Barbadú que se casa con la princesa Cachemira. —¿Por qué lo ha escogido su padre por yerno y por qué la princesa lo ha aceptado por esposo? —Señor —le digo el Cachemirano—, la princesa no ha aceptado para nada a Barbadú. Al contrario, se pasa el día llorando mientras toda la provincia celebra alegremente su boda. Se ha encerrado en la torre de palacio y no quiere ver ninguno de los festejos que hacen en su honor. Al oír estas palabras, Rustán, se sintió renacer. El brillo, su color, que la pena había marchitado, volvió a brotar en su rostro. —Decidme, por favor —continuó—, ¿por qué se empeña el príncipe de Cachemira en dar a su hija ese tal Barbadú al que ella no ama? —Los hechos son estos —respondió el Cachemirano—. —¿Sabéis que nuestro augusto príncipe había perdido un grueso diamante y un fenablo que apreciaba mucho? —Ah, sí, lo sé muy bien —dijo Rustán. —Sabed, pues —prosiguió el huésped—, que nuestro príncipe desesperado por no tener noticias de sus dos joyas después de haberlas hecho buscar mucho tiempo por toda la tierra, prometió su hija a quien le entregase la una o la otra, y se ha presentado un tal señor Barbadú con el diamante, y mañana se casa con la princesa. —Gustán palideció. Tartamudeón cumplido, se despidió de su huésped y corrió montando en su dromedario la capital donde debía tener lugar la ceremonia. —Llega al palacio del príncipe. Dice que tiene cosas importantes que comunicarle y solicita una audiencia. Le responde que el príncipe está ocupado en los preparativos de la boda. —Precisamente por eso quiero hablarle —dice. Tanto insiste que al fin lo introducen. —Mi señor —dice—, que Dios corone todos vuestros días de gloria y pacta eficiencia. Vuestro yerno es un bribón. —¿Cómo que un bribón? ¿Qué osáis decir? —Es que habla así a un duque de Cachemira del yerno que ha elegido. —Sí, un bribón —prosiguió Rustán—, y para probarlo a vuestra alteza que os traigo vuestro diamante. Atónito el duque examinó los dos diamantes, pero como apenas entendía de joyas, no pudo decir cuál era el verdadero. —Aquí hay dos diamantes —dijo—, y yo solo tengo una hija. ¡Qué confusión tan extraña! Hizo venir a Barbadú y le preguntó si no le había engañado. Barbadú juró que había comprado el diamante a un armenio. El otro no decía quién le había dado el suyo, pero propuso una solución. —Rogó a su alteza que le hiciera luchar inmediatamente con su rival. —No basta con que vuestro yerno dé un diamante —decía—, mientras es preciso que dé pruebas de valor. ¿Os parece bien que quien mate al otro se case con la princesa? —Muy bien —respondió el príncipe—, será un espectáculo espléndido para la corte. Luchad los dos enseguida y el vencedor tomará las armas del vencido según las costumbres de Cachemira y se casará con mi hija. Al punto bajan al patio de armas ambos pretendientes. En la escalera había una hurraca y un cuervo. El cuervo grasnaba. —Luchad, luchad. Y la hurraca. —No luchéis. Cosa que hizo reír al príncipe, los dos rivales apenas se dieron cuenta. Empiezan el combate. Todos los cortesanos hacían un círculo en torno a ellos. La princesa, que seguía encerrada en su torre, no quiso asistir al espectáculo. Estaba muy lejos de sospechar que su amado estuviese en Cachemira y sentía tanta aversión por Barbadú que no quería ver nada. El combate terminó del mejor modo posible. Barbadú resultó muerto y el pueblo quedó encantado porque era feo. Mientras, Rostán era muy guapo. Eso es casi siempre lo que decide el favor del público. El vencedor se puso la cota de mallas, la banda y el yelmo del vencido y, seguido por toda la corte al son de fanfarrías, fue a presentarse bajo las ventanas de su amada. Toda la gente gritaba, «¡Bella princesa, salid a ver a vuestro hermoso marido que ha matado a su vil rival!» Sus camareras repetían esas palabras. Por desgracia, la princesa se asomó a la ventana y, al ver la armadura de un hombre al que aborrecía, corrió desesperada su baúl de la china y lanzó el venablo fatal que fue a traspasar a su querido Rostán por el defecto de la coraza. Este lanzó un grito y ese grito la princesa creyó conocer la voz de su desventurado amado. Baja corriendo, con el cabello desgreñado y la muerte en los ojos y el alma. Rostán ya había caído bañado en sangre en brazos de su padre. Ella lo ve. ¡Oh! ¡Oh, visión! ¡Oh! Reconocimiento cuyo dolor, ternura y horror resulta imposible expresar. Se arroja sobre él, lo abraza. Decibe los primeros y los últimos besos de tu amada y tu asesina, le dice. Saca el dardo de la herida, lo hunde en su corazón y muere sobre el amado que adora. Aterrorizado, enloquecido, presto a morir como su hija el padre trata en vano de devolverla a la vida. Ya está muerta. El príncipe maldice a aquel dardo fatal, lo rompe en pedazos y arroja a todos aquellos dos diamantes furestos y mientras se preparan los funerales de su hija en lugar de sus bodas, manda transportar al palacio a un Rostán ensangrentado a quien todavía quedaba un resto de vida. Lo llevan a una cama. Lo primero que ve a ambos lados de aquel lecho de muerte es a topacio y ébano. La sorpresa le devolvió algunas fuerzas. Ah, crueles, dice, ¿por qué me abandonasteis? Tal vez aún estaría viva la princesa si hubierais estado junto al desdichado Rostán. No os he abandonado un solo instante, dice topacio. Siempre he estado a vuestro lado, dice ébano. Ay, ¿qué decís? ¿Por qué ofender mis últimos momentos? Respondió Rostán con una voz que se apagaba. Debéis creerme, dijo topacio. Sabéis que nunca probé este viaje fatal cuyas horribles consecuencias preveía. Yo era el águila que combatió con el buitre y que lo desplumó. Yo era el elefante que se llevaba el equipaje para obligaros a volver a vuestra patria. Yo era el burro rayado que os devolvía a pesar vuestro a la casa de vuestro padre. Yo era quien hizo extraviarse a vuestros caballos. Yo era quien hizo brotar el torrente que os impedía pasar. Yo era quien levantó la montaña que os cerraba un camino tan funesto. Yo era el médico que os aconsejaba el aire natal y yo era la hurraca que graznaba para que no luchaseis. —¿Y yo? —dijo Evano. —Yo era el buitre que el águila desplumó, el rinoceronte que corneaba cien veces al elefante, el villano que daba de palos al burro rayado, el mercader que os ofrecía unos camellos para que corriéseis a vuestra precisión. Yo construí el puente por el que pasasteis. Yo oraré la caverna que atravesaste. Yo soy el médico que os animaba a seguir adelante y el cuervo que graznaba para que luchaseis. —¡Ay! Acuérdate de los oráculos —dijo Topacio. —Si vas a oriente estarás en Occidente. —Sí —dijo Evano. Aquí se entierra a los muertos con la cara vuelta hacia Occidente. El oráculo era claro. ¿Cómo no lo comprendiste? Has poseído y no poseerás porque tenías el diamante pero era falso y tú no lo sabías. Eres el vencedor y mueres. Eres Rustán y cesas de serlo. Todo se ha cumplido. Cuando así hablaba, cuatro alas blancas cubrieron el cuerpo de Topacio y cuatro alas negras el de Ébano. —¿Qué estoy viendo? —exclamó Rustán. Topacio y Ébano respondieron a la vez. —Estás viendo a tus dos genios. —¡Eh, señores! —le dijo el desdichado Rustán. —¿Por qué os entrometisteis y por qué dos genios para un pobre hombre? —Es la ley —dijo Topacio. Cada hombre tiene sus dos genios. —Fue Platón el primero en decirlo. Y otros lo han repetido luego. Ya ves que no hay nada más cierto yo. El que te habla soy tu genio bueno. Y mi tarea era velar a tu lado hasta el último instante de tu vida. Me he entregado a ella con toda fidelidad. —Pero si tu trabajo era servirme —dijo el moribundo— entonces soy de naturaleza muy superior a la tuya. Y además, ¿cómo te atreves a decir que eres mi genio bueno cuando me has dejado equivocarme en todas mis empresas y me dejas morir y a mi amada de forma miserable? —¡Ay, era tu destino! —dijo Topacio. —Si es el destino el que hace todo —dijo el moribundo— ¿para qué sirve un genio bueno? Y tú, Ébano, con tus cuatro alas negras aparentemente eres mi genio malo. —Vos lo habéis dicho —respondió Ébano— ¿pero eras también el genio malo de mi princesa? No, ella tenía el suyo y yo lo he secundado a la perfección. ¡Ay, maldito Ébano! Si eres tan perverso, no puedes pertenecer al mismo amo que Topacio. —¿Habéis sido formados ambos por dos principios diferentes, uno bueno y otro malo por naturaleza? —Eso no es una consecuencia —dijo Ébano—, sino una gran dificultad. —No es posible —continuó el moribundo—, no es posible que un ser favorable sea hecho un genio tan funesto. —¿Posible o imposible? —prosiguió Ébano—, las cosas son como te digo. —¡Ay, pobre amigo! —dijo Topacio—, ¿no ves que este pillo es tan perverso que todavía quiere obligarte a discutir para encender tu sangre y adelantar la hora de tu muerte? —Vete, que no estoy para más contento de ti que de él —dijo el triste Rustán. Por lo menos él confiesa que ha querido hacerme mal mientras que tú, que pretendías defenderme, no me has servido de nada. —Por eso estoy dolido —dijo el genio bueno. —También yo —respondió el moribundo—, en todo esto hay algo que no entiendo. —Tampoco yo —dijo el pobre genio bueno. —Dentro de un instante lo sabré —dijo Rustán. —Ya veremos —dijo Topacio. En ese momento todo desapareció. Rustán volvió a encontrarse en casa de su padre, de la que no había salido, y en su cama, donde había dormido una hora. Despierta sobresaltado, sudando y desconcertado. Se palpa, llama, grita, hace sollozar la campanilla, su ayuda de cámara Topacio acude, con gorro de rosmiri bostezando. —Estoy muerto y estoy vivo —exclama Rustán—. ¿No tendrá salvación la bella princesa de Cachemida? —¿Estás soñando, mi señor? —respondió fríamente Topacio. —¡Ay! —exclamaba Rustán—. ¿Qué ha sido de ese bárbaro de ébano con sus cuatro alas negras? —Él es quien me ha hecho morir de una muerte tan cruel. —Mi señor, lo he dejado roncando arriba. ¿Queréis que le mande bajar? —El muy malvado. Hace seis meses enteros que me persigue, que él fue él quien me llevó a esa fatal feria de Kabul. Fue él quien me escamoteó el diamante que me había dado la princesa. Sólo él fue la causa de mi viaje, de la muerte de mi princesa y del tiro de Benablo, que me mata en la flor de mi edad. —¡Calmaos! —dijo Topacio. —Nunca habéis estado en Kabul y tampoco en ninguna princesa de Cachemida. Su padre sólo ha querido y sólo ha tenido dos hijos varones, que actualmente están en el colegio. Nunca habéis tenido ningún diamante. La princesa no puede estar muerta porque no ha nacido, y vos os encontráis perfectamente sano. —¿Cómo? ¿No es verdad que tú me acompañabas en mi muerte en el lecho de la princesa de Cachemida? ¿No me has confesado que para librarme de tanta desdicha fuiste águila, elefante, burro, rayado, médico y hurraca? —Mi señor, todo eso lo habéis soñado. Nuestras ideas no dependen de nosotros ni en el sueño ni en la vigilia. Dios ha querido que por vuestra cabeza haya pasado esa retaíla de ideas para daros aparentemente alguna lección de la que podáis sacar provecho. —Estás burlándote de mí —continuó Rostán—. —¿Cuánto tiempo he dormido? —Mi señor, sólo habéis dormido una hora. —Maldito hablador. —¿Cómo quieres que en una hora haya estado en la feria de Kabul hace seis meses, que haya vuelto, que haya viajado hasta Cachemida y que Barbadú, la princesa y yo hayamos muerto? —Mi señor, no hay nada más fácil ni más corriente. En realidad habríais podido dar la vuelta al mundo y tener muchas más aventuras en muchos menos tiempo. —¿No es cierto que en una hora podéis leer el compendio de la historia de los persas escrito por Zoroastro? Y sin embargo ese compendio contiene ochocientos mil años. Todos esos sucesos pasan en vuestros ojos uno tras otro en una hora. Y también admitiréis que a Brambá le resulta tan fácil encerrar todos esos acontecimientos en el espacio de una hora como extenderlos en el espacio de ochocientos mil años. Prácticamente es lo mismo. Imaginaos que el tiempo gira sobre una rueda cuyo diámetro es infinito. Bajo esa rueda inmensa hay una multitud innumerable de ruedas, encastradas unas en otras, la del centro es irrepercible y da un número infinito de vueltas, mientras en el mismo tiempo en que la rueda grande tarda en dar una. Es evidente que todos los acontecimientos, desde el principio del mundo hasta su fin, pueden ocurrir sucesivamente en mucho menos tiempo que la cien milésima parte de un segundo, y puede decirse incluso que todo es así. —No entiendo nada —dijo Rostán. —Si queréis —dijo Topacio—, tengo un loro que os lo hará comprender fácilmente. Nació poco antes del diluvio. Estuvo en el arca. Ha visto mucho, sin embargo. Aún no tiene más que año y medio. él os contará su historia, que es muy interesante. —Id. —Id enseguida. Buscades el oro —dijo Rostán. Me entretendrá hasta que pueda volver a dormirme. —Está con mi hermana la monja —dijo Topacio—. Voy a buscarlo. Quedaréis satisfechos con él. Posee una memoria fidelísima y cuenta sencillamente sin tratar de mostrar ingenio a cada paso y sin hacer frases. —Mejor entonces —dijo Rostán—. Así es como me gustan los cuentos. Le llevaron el loro que habló así. Fin